¡Bueno, boys! ¡Me han venido a SkinClub! ¿Qué tal, amigos? A pesar de que la intro lo hago especialmente contento saber vosotros, muchos de vosotros, claro que sí, tú y tu amigo también lo sabe que en Twitch hemos estampado esta semana, lo que no está escrito. Por eso mismo el día de hoy venimos a SkinClub con más de mil dólares para abrir cajas, o sea, creo que es de los días que más pasta he tenido y además tengo unas cuantas armas aquí que se nos puede llegar a liar. Es decir, un total de más de mil doscientos dólares. Y he visto por aquí una cosita. ¡Madre mía, tío! ¡Qué maravilla! Es que sacar de esto sería... ¡Wow! ¡Wow de wow! Pero bueno, como ya sabéis, soy un puto perdedor, no sé lo que pasa en SkinClub. De verdad, los Ucrate... Para todos aquellos que seáis nuevos, como siempre, hay que recordarlo en la descripción de este vídeo. Tenéis el link a la página desde ese link y solo exclusivamente desde ese link. Si entráis a la página y le dais al más y depositáis tanto desde G2A como Visa, le dais a recargar metiendo el importe que queréis introducir. Por ejemplo, 99, os da la página 1089 más el 15% de bonos gracias al link. Así que aprovechadlo, que además para todos los depositantes hay un sorteo de un arma que de verdad mola mucho. Y os la puedo enseñar porque además está aquí el Battlefield Knight Marvel Fate. ¡Suerte para todos! Y lo voy a decir públicamente. Para el próximo mes, que es el de julio, habrá otro sorteo de un arma espectacular. El ganador tendrá que hacer un vídeo conmigo. No sé si como requisito obligatorio, pero es que de verdad, tío. De verdad, tío. Que son mil pavos, que no son tres euros, coño. Que luego la gente sale por patas. Que sí, dame el arma, pero yo no grabo. Bueno, 1040 dólares. Si el día de hoy no me saco ninguna skin, dejo oficialmente SkinClub. Es lo único que os puedo decir. No se puede llevar este nivel de mal gasto, ¿eh? No se puede llevar. Bueno, vamos a ver. Desde el último vídeo, que fue el del domingo, han metido una nueva caja, que es el de Kawaii Set. No está del todo mal. Tiene armas bastante agradables y tiene bastantes OB parros y cosas molonas. La PlayerChu la suelta de vez en cuando. La Neonoag la suelta bastante. Y obviamente, las baratas la suelta lo que más. La Dragon King sobre todo y la Cortex. Pero si salimos de estas dos, no están ni tan mal. Así que vamos a darle la oportunidad. Vamos a ver unos cuantos. Me voy a gastar, de hecho, 100 pavos. Vamos a abrir 10. No me des una Dragon King en la primera, por favor. Bueno, un Feverdream, Star Trek. Ah, guacho. Bueno, ganamos. Bueno, menos mal que en la última hemos multiplicado por 4. Esto ha sido una estampada, ¿no? Hostia, es que mira todo lo que me ha dado, chaval. Mira toda la mierda que me ha dado. Hemos palmado, a pesar de eso, 12 dólares. Vamos a aprovecharla, si tenéis la coña, abréis una y os cae. Esto. Pues nada, nos damos con un canto en los dientes. Una Neonoag. Suéltame una puta Neonoag, hermano. Por favor, por el vídeo. Ya no por mí, por el vídeo. ¡Está a track! ¡Está a track! No, guacho. Ni por el vídeo, ni perro. Vamos a probar la de cuchillos. ¿Problema con la de cuchillos? Siempre digo lo mismo. Están los good knife, que es lo que últimamente de verdad me está destrozando el alma. Pero son 100 pavos. Te juegas bastante pasta. Cuando sale profit, de verdad sale profit. Así que para abrir una no nos vamos a llevar las manos a la cabeza, ¿o qué? Bien, pues igual sí. Igual un poquito nos las llevamos. 79 clonchos, tío. Bueno, empiezo con UGRE ya. El vídeo va a estar partido en dos. O sea, vas a patinar, ¿no? Vas a patinar infinito y me lo vas a dar. Bien, agradezco. Pero empezamos con sustos. Ya tocando los cojones yendo apurado. No me toques los huevos. Hoy no. También tenéis la de por tipo. Si metéis 10 pavos podéis abrir AK, AVP y M4. ¿Qué pasaría? Esto. Bueno. Disfrutad las skins. La verdad es que han caído 3 de p*** madre, chicos. Y ahora sí. Me voy yo a lo mío. A mis putas locuras. A ver. Hoy se habla de cajas caras. Tenemos la demon skin. Hace bastante tiempo que no la abro en plan enfermo. Estaría guay hacer un tour de ver cómo está la caja. Esta la de guantes, si queréis unos guantes rápido, tenéis esta caja. 165 pavazos. La Expensive Knives. Que, bueno, dentro de Expensive a mí hay una cosa que es que me toca bastante los pies. Y es que dentro de Expensive, pues nada, pues meten también los Good Knives. Y si te cae un Good Knife en Expensive Knife, pues te rayas, ¿no? Y dices, ¿es Good Knife caro? Es verdad que han quitado los Flip Knife, Boreal Forest y todo eso. O sea, si te cae un arma muy pocha va a ser 100 pavos. Como poco. Bien. 131. Bueno, hemos palmado 30. Vamos a darle otra oportunidad. Para recuperar aquí deberíamos sacar 187. Hostia, es buena traca, ¿eh? Me va a reventar. ¡Pásate! Hostia, es que no merece la pena. Bueno, vámonos a los upgrade. A llorar. Vamos a llorar. A llorar del tirón. A ver, vamos a pillar esto. Todas estas. Y voy a hacer un por dos. Esto es pasta, ¿eh? Estamos hablando ya. ¡Uh! 50%, 13 ítems. Y vamos a por la puta Kill Confirmed. O igual no vamos a por la Kill Confirmed. 73. Hay que recuperar 73 como sea. Pues nada, vamos a meter un poquito más de 73. 128. Un por dos. Algo decente que hay por ahí. Hombre, un Hutzman. No hay Faith Factory New. ¿Por qué no? 49%. A recuperar los 70. Mala hembra te mate, chaval. Mala hembra te mate. Vale, pues nada. Tenemos que ir ya a 300. Ay, no hay nada. Con 600. No te creo. Ya estamos en este nivel. O sea, ya estamos aquí. Sí, sí. Estamos aquí. ¡Y lo cambio! ¿Por qué lo cambio? ¿Qué haces? Dime que sí. Dime que va lento. Por favor, frena. Menos mal. Menos mal. Qué dolor de cojones. ¡Hostia! ¡Hostia! Ya estamos aquí. Ya estamos a este nivel que llevamos 7 minutos de vídeo. Estoy sudando. Paso de verlo. Preparen esas Fs, equipo. Preparen las Fs. No va mal. No va mal. ¡Patina, patina, patina! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Claro! ¡Joder! ¡Bah! ¿Cómo se me lía tanto? De verdad, ¿cómo se me lía tanto? ¿Cómo tengo 50 skins y de repente tengo una y estoy en all-in? Dios, menos mal. Las dos de cuchillos me ha soltado una barbarie. ¡Hola! Está chetadísima el día de hoy la caja de cuchillos. Bueno, a ver. Habíamos empezado con unos 1240. Aunque os sorprenda, estamos muy a la par. Por favor, no unas ruscoas, tío. Que esto, en vez de humillar a la gente y cortarle, esto lo mata del SIDA. Ay, vamos a intentar hacer el upgrade del 1,5. Como habíamos hecho antes. Estaría bastante guay. Le cambiamos de lado. Le damos otra vez, no queremos eso. Estos me dan mucho... Un Fancho Night Vanilla. No está mal. 113 dólares. Me podría sacar cosas de Case Hardenet. También os lo digo. ¿Os encantó el último vídeo de Case Hardenet? ¡Hostia! Está muy cabrona, tío. Está muy cabrona. Vale, vamos a hacer una cosa. 153. A ver si tenemos la coña. Abrimos una de la luna. 153. Nos tiene que soltar... Algo... De 6 euros. Algo de 6 euros y nos vamos a la Diamond del Tirón. Algo de 6 euros, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Lo tenemos! Ayúdame, Jesucristo. Si existes, es tu momento de presentarte aquí en forma de skin polluísima. 155 tonales de caja. Nos volvemos a la Diamond. ¡Ay! ¡Hala! 130. Vamos a probar la de Hot. Compra normal. Como veis es todo color... Bueno, si me cae la de Serigal Blaze se acaba el vídeo. Bueno, creo que no es palmada. ¡Claro! ¡Poker! ¡Pruébala de Hot porque está chetada! ¡Gracias, chavales! Esto ha sido gracias a vosotros. Me la voy a jugar entera. Enterita completa. Las armas que hemos sacado de aquí las vamos a agredir a muerte. Suéltame algo, profi, también. Ay... Ya tocaba. Ya tocaba, ¿no? Bueno, 4-0-1 en factorino. Estas duales son muy bonitas, por cierto. A ver, vamos a hacer una cosa. Vale. Vamos a hacer un por 20. De locos, en plan, me da igual. Es un 5,10%. Que estaría de puta madre que cayera. No va mal, ¿eh? No, se va a pasar, se va a pasar. Y además se pasa bien. Bueno. Primer 5% suelo. Vamos con el segundo. 180 pavos. Es que se dice pronto, ¿eh? Hombre. ¡Oh! Me encanta cuando veo algo factorino tan brillante y tan llamativo. No va mal. Ya os lo digo con tiempo. No va mal. Pero no va a llegar, ¿no? ¡Ah! Vale, vale. No pasa nada. Esto ya son 300. Una de ese Eagle Blaze. Por 15 pavos sería la puta hostia. Se va a pasar, ¿no? Se pasa también. Nos queda una. Es de 17 pavos. Nos vamos a 340 euros. A 370. Vamos a ver qué armas tienen. Porque por ese precio ya puedes jugar con cositas, ¿eh? Vamos a intentar sacar el M9 Bayonetta Vanilla. Es un 5,44. No está del todo mal. Si no cae, me la voy a jugar con el minimal wear. No va mal. No va mal. Yo os lo digo que no va mal. Patina y clávate. No se pasa. Patina y clávate. Es como... ¿Qué estás diciendo, tío? O sea... ¿Qué fumas? A ver dónde está el Vanilla. ¿Será un 30 y pico? Hostia, cómo me encantaría estar ahora mismo en directo y preguntar a la peña, tío. ¿Izquierda o derecha? Y os me dirían... Izquierda. Un 38,6. Prácticamente un 50%. O sea, es literalmente imposible. Va bien. Patina, 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 patina. Nos lo llevamos. Buena esta. Me ha encantado. Y puede ser que la hagamos, ¿eh? Puede ser que lo intentemos. A ver. Lo primero. Unos field tested. 68%. No quiero esto, por favor. Es que los quiero, tío. Los quiero. Los Pandora los llevo queriendo desde hace infinito. ¿Puede ser el mejor video de Skin Club? Vamos, por favor. Vamos, por favor. Mil dólares en juego. Dime que no me jodes. Va bien, ¿no? ¿Va a patinar? ¡Va a patinar! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Por fin! No me lo planteo. No me lo planteo. De verdad. No me lo planteo. 1.576 dólares de guantes que nos llevamos. Y me queda esto que podemos jugar con la mente de la página. Se me va. Se me va de las manos. Un Crimson Web Minimal War es precioso. ¿Y esto cuánto tenemos de porcentaje? Un 59. ¿Vamos a ir a un 1,5? ¿Vale? A la derecha. ¡Vamos! Lo tenemos hecho, chavales. Lo tenemos hecho. ¡Ay, qué feo va! ¿O va bien? No, va muy feo. Va muy feo. Va muy feo. ¡Ah! ¡Hostia! Mirad que podría haber acabado el video perfecto. Pero de todos modos nos hemos sacado unos guantes que queríamos. Os los traeré en video porque de verdad son unos guantes espectaculares. Pero me falta el zafiro, tío. Pues a ver. Habíamos empezado con unos 1.200. No está ni tan mal. 1.576. También os digo que, o sea, cómo se nos ha liado tanto para los 5 minutos estar de all-in. Tal cual. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué soy tan perturbado? ¡Vamos! Y aquí están mis niños. 1.737. 200 pavos. ¿What? Cuestan 200 pavos más que en la página. Me encanta. Me encanta, de verdad. Me encanta. Ganando dinero siempre. Aceptamos la oferta. ¿Vale? Poker inventario. Catacloncho. ¡Hola, chavales! Hasta aquí el video. Ya tenemos los guantes de deporte. Caja de Pandora. Guantes que quedan espectaculares con un zafiro. Voy a hacer lo posible por grabarme un video para que vea la combinación. De verdad, es espectacular. Así que nada, espero que os haya molado un montón. Como ya os he dicho, necesitaba esto. Necesitaba un video de ganancia bastante guapo, bastante gordo. Donde sacarme, pues eso, uno de los guantes más caros de Counter Strike. Por nada, chavales, recordaros lo del link, lo tenéis en la descripción. 15% de bonos a la hora de depositar y sobre todo el sorteo hasta final de mes del cuchillo mariposa Marvel Face recién fabricado de más de 1000 euros. Para todos los depositantes, nos vemos. Gracias por haber estado. Dejad vuestro me gusta, me lo merecido. Adiós. Adiós. Adiós.